hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy tenemos dos partidos para ustedes jugamos contra el groningen por la copa y luego contra el pcb perdón si se escucha de fondo una alarma y un auto sonando supongo que ya se apagará así que bueno vamos a ver qué podemos hacer contra ellos desde la última vez que nos vimos por cierto nos ha ido bastante bastante bien a pesar de la derrota con el heracles nos recuperamos 3-0 al vilen petkovic con un doblete ibalia 2-0 a la zeta petkovic y ako mach petkovic que está jugando muy bien a lo mono ya jugamos con suplentes todos suplentes de hecho subimos al primer equipo a luke conings que es un chico que había estado los últimos dos años se dio en el almer bueno tuvo su debut triplete de blau cuando juega marca así que no me puedo quejar la verdad así que muy contento con el suplente la verdad que cuando juega marca y luego decimos 5 a 0 al nec doblete de milic santup valencia y blau muy encaminado el equipo en varios partidos seguidos como 39 puntos 2 puntos por arriba del ajax 5 perdón 7 puntos por arriba del pcb y utrecho y hoy enfrentamos justamente al pcb valia es el goleador del torneo por ahora pero hoy no va a jugar por la copa va a jugar el amigo blau y vamos a salir a la cancha con jelen en el arco yan kouto ivanov y sonerdi y ortiz antop se fue acá estuvo de vacaciones dos semanas porque estaba muy cansado me decía entre una y dos cuál era el tema qué y bueno además quería partidos como titular y dije voy a mandar dos que se recupere bien que juegue y bueno que además lo está haciendo de buena manera 7 14 en liga 7 78 en europa league así que contento con eso y sonerdi ortiz va a jugar hoy vos estaba bastante cansado va a jugar alfonso junto con simons va a jugar milic krastev akomach y blau porque akomach porque petkovic también está bastante agotado la verdad que venimos de una seguidilla en partidos pero tenemos un buen suplente con akomach creo que hay que utilizarlo hay que darle minutos tenerlo listo porque en cualquier momento puede entrar me gusta además porque cubre las dos bandas y después como saben tenemos a casper como cuarta opción yo creo que tenemos armado algo donde ninguno se va a quejar porque tenemos los dos titulares un jugador de plantilla como suplente que cuando alguno de los dos tiene que salir sale y después un juvenil que básicamente nunca se va a quejar y no juega entonces estamos en ese sentido bastante bastante bien vamos a bajar la velocidad del cabezazo que se va por arriba y en tres minutos hay saque de arco para el de bosch 13.000 personas en groningen para este partido si quien jugando de 3 hoy creo que nosotros nunca lo usamos de 3 tiempo de alguna vez alguna emergencia pero no recuerdo la verdad vamos a volver a animar al equipo y lo único que no quiero es alarguen y cosas raras si ganamos ganamos si perdemos perdemos nadie pateó el alto ups golpe para simmons bueno bueno cantar masengo entonces el 17 y ancouto sale con ivan o a ver que sale de esta jugada simmons y ancouto milic krastev blau la tiene blau blau con milic milic para yankouto linda jugada así en el centro para comach hablábamos de él y marca muy bien a comach llegando al área en el segundo palo pone el 1 a 0 para el de bosch y señor en 30 minutos gol de a comach blau milic yankouto que llega al fondo tira el centro por abajo para comach y el gol y vamos a aumentar los cambios obviamente 40 minutos buena actuación del equipo por ahora bueno clínica no podría llegarse a decir alfonso bastante cansado milic también lo dicho venimos con una seguidilla importante el segundo vamos a segundo tiempo buena actuación por ahora del equipo lo dicho no es espectacular pero lo que necesitamos en este partido es ganarlo no necesitamos ni ser el mejor equipo del mundo ni nada ivanov está muy cansado va a entrar Luke Koennings subió al primer equipo me dice que lo ponga a voz de central prefiero guardarlo a voz para jugar con el PCB proper que se viene toca con Sikin va atrás con Makuta o Makuta vaya uno a saber proper Savitzer Jenner 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 que tapa y la pelota que se va por arriba adentro Luke Koennings por Ivanova el centro que se viene en beso que cabe se pone el 1 a 1 ay 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 no sé si le ganó a Koennings justamente estaba por ahí también Alfonso claro lo marcaba Alfonso y Koennings que saltó en cualquier lado lamentablemente pero bueno este es un tema ¿no? de la seguidilla de partidos Ortiz con Akomach tocó con Krastev Ortiz, Alfonso más Zengo vamos a intentar ganar igual Koennings y Soardi bueno hay que darle minutos al chico ¿no? en algún momento como si queremos que llegue al primer equipo Akomach ese es el suplente ese es el jugador número 12 Akomach que pone el 2 a 1 lo he dicho hay que rotar y en algún momento hay que ponerle a los pibes y creo que una segunda ronda de la copa es un buen momento para que debute lamentablemente cometió un error pero bueno tampoco le vamos a caer va a salir Alfonso que está bastante cansado va a entrar va a entrar Santu y vamos a esperar un poquito pero Milic va a tener que salir seguramente vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar a Akomach del otro lado y va a entrar Kasper acá ah claro no tuve que sacar bueno ningún cambio entonces ningún cambio vamos a pedir más vamos a pasar a equilibrada Blau diseñó el gol de Blau mientras tanto vamos a aprovechar para hacer esto mantener dibujo reagrupar ralentizar tranquilo vamos a vamos a bajar un poco el ritmo del partido vamos a meter el partido en el freestyle y gol de Blau mientras tanto cuando estaba por meter los cambios tácticos el ciento fue de Krastev al segundo palo hizo Ardy cabeceó y Blau finalmente Anui no sé cómo hizo para meterla la verdad estaba en un ángulo muy cerrado 72 minutos gana el Dembosch que quiere pasar de ronda en la copa nos tocó un equipo de primera en nuestro primer partido no solemos tener mucho suerte con los sorteos de la copa bueno el año pasado sí llegamos hasta semifinales pero no digo que no quiero jugar con equipos de primera pero digo la primera ronda ponemos en equipo en años anteriores nos tocaban equipos de tercera entonces vos podés poner todos suplentes podés poner alguno en la reserva y podés rotar mucho más tranquilo porque sabés que no no va a pasar nada en cambio si te toca el Groningen podés rotar un poco pero tampoco tanto ellos no vienen jugando copas internacionales entonces seguramente están más descansados que nosotros viene Savitzer abre para Isma Hill llega Isma Hill al fondo cuidado con esta toca atrás con Proper viene para Laxir estamos cansados ya Isma Hill Proper el centro por abajo y en el que no la puede tapar ay 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 en 84 no se empatan no da más el equipo tenemos los dos frescos ahí en la dupla central pero vamos a poner positivo vamos a animar lo que vamos a hacer igual es vamos a contrapresionar pero vamos a contrapresionar pero pero no tanto salir de contra porque creo que no tenemos piernas prefiero recuperar la pelota y tratar de tener no se viene a Comach a ver si puede hay penal si señor hay penal y va el propio a Comach y lo erran no te puedo creer ay no te puedo creer fue todo muy rápido además no a Comach habías ganado el penal si lo hacías eras el héroe eras el héroe ay no vamos a prórroga lo último que quería era ir a prórroga mirá prefería perder 4 a 3 que ir a prórroga que soy sincero no da más Couto bien creo que tenemos un cambio más vamos a tirar a Konings acá al lateral meter a Sander aunque no es central pero bueno es lo que hay y bueno y meter una pierna fresca abajo prefiero tenerla abajo que arriba sinceramente ya veremos como hacemos un gol aunque a Blaul o a Comach le quede una lo dicho la van a revisar no fuera de juego ay Dios mío liguemos una no mirá Suxay le quiero morir le quiero morir 100 minutos de partido mantenerse de pie que me importa si me echan a uno me echan a uno muchachos que vamos a hacer vamos a la segunda parte de la prórroga vamos a animar al equipo parece que nos vamos a terminar yendo a penales nos quedamos sin piernas en el segundo tiempo Krastev con el tiro libre Maximiano que saca por arriba Krastev que va a sacar somos bastante peligrosos en la pelota parada vamos a ver si podemos aprovechar este corner que va a venir el tiro de esquina segundo palo Santuque no puede y no nos va a dar para más 118 minutos vamos a animar al equipo otra vez nos vamos a ir a los penales una vez más penales y va a patear Sander va a patear a Comach que lo erró en el partido pero bueno eso va a Ardy Hans Blau Krastev va a ir Milic después va a ir Denis va a ir Santu después Denis después Luke bueno y después por último mira Gokhan Jenner bueno marcar la diferencia vamos a poner detrás de portería ahí está va Berlinden con el primero va Berlinden se adelanta Berlinden adentro adivinaba Jenner pero no pudo definir no funciona el tema de inversa quería verlo desde atrás pero no no va a poder ser bueno va Sander el zurdo la va a cruzar por supuesto uno a uno los zurdos la cruzan dicen y bueno aquí se ha dado tiene B-Zo que es un muy buen central en este juego ya no sé no sé qué edad tiene ya esta altura pero normalmente es un jugador a ojear no para un equipo grande de una liga grande pero para un equipo de segunda liga o de mitad de tabla de esas ligas andan muy bien a Comache adentro esta vez 2 a 2 lo pudo haber ganado en los 90 lo erró acá en la definición lo convirtió se viene el Axir 2 a 2 la definición ahí Jenner adivina pero no llega 3 a 2 la definición viene más en Go se viene el francés va más en Go que en la foto es negro y acá es blanco pero bueno sé que no está reflejado debería igual pero bueno se viene Savitzer 3 a 3 los penales Savitzer adentro todos convierten hasta ahora 4 a 3 se viene el cuarto penal del Den Bosch se va a venir Isoardi el italiano que a partir de julio va a ser jugador permanente del club Isoardi el central ojo hermoso bueno a ver Jenner vamos vamos Jenner se viene Isma Gil Isma Gil paseo al medio Jenner se juega a la derecha festeja Isma Gil le festeja al arquero señor cálmese se viene el último penal se viene el Blau seguro que no se pronuncia así pero no importa para mí es Blau viene Blau a ver uff para ángulo Nagi 5 a 5 se viene Nagi vamos Jenner tapame uno Jenner Nagi vamos Jenner tapame uno Jenner por favor te lo pido ahora empiezan a patear los falopa ahora es cuando se empieza a poner raro ni me acuerdo que me había puesto ahí viene tiene el Craster viene el Búlgaro el experimentado media punta un centrocampista central lo hemos hecho jugar en las dos posiciones se viene Craster adentro señor cruzado se lo grita al arquero se viene Proper se larga la definición 6 a 6 Proper Proper adentro pero Jenner llena tapame uno uno te pido uno te pido que tapes todos ay Dios mío ay Dios mío ahí viene Milic el Serbio vamos Milic querido Milic no voy a ganar nunca esta copa puta que me parió encima gastamos piernas lo que te digo prefería perder 4 a 3 que hacer tiempo extra no la voy a ganar nunca esta copa no bueno evidentemente no ya lo hicimos bueno nada grave por suerte pero no igual pará porque si se vuelve a Antov en dos días bueno seguirá jugando ah igual se pierde un solo partido con el PSD si bien se vuelve a Antov dos días y aquí y ya puede jugar lo que vamos a hacer es descansar a los muchachos eh Blau no porque no va a jugar bueno igual no estaría mal que esté descansado vamos a darle dos días a los que están liquidados y un día a los otros Paj Santu pero bueno si la seguidilla está empezando a golpear en el equipo así que bueno vamos a hacer los cuatro días que descansen los muchachos ahí hicimos no va a jugar porque es un partido de todas maneras Novalia va a volver por el Petkoic después bueno vamos a ver en la mitad de la cancha quien juega eh seguramente eh por Sander creo que ahí estamos bien bueno nos vemos en cuatro días bueno aquí estamos para el segundo partido de hoy y vamos a salir con Jenner en el arco vas a jugar Valencia pero Valencia en realidad claro no jugar como extremo Jenner Yankov Tantov Ivanov y vos Alfonso con Santu en el medio Valencia por un lado Petkovic por el otro Kastev en el medio por detrás de Giorgio que necesitamos que hoy ande bien jugamos contra el PSB Eindhoven con mayoría de titulares así que hoy no hay excusa descansa Petkovic hoy va a ir Milic perdón si bajó a Petkovic también y va a descansar Milic entra Valencia por ahí si tratando lo mismo todavía seguimos tratando de derrotar igual ahora hay fecha FIFA así que tenemos dos semanitas sin partidos que nos van a venir bastante bastante bien vamos muchachos vamos muchachos Valencia que quiere jugar un poco más seguido hoy es una buena opción para que sumen minutos y lo he dicho después tenemos dos semanas de descanso así que se van a poder recuperar bueno algunos van a jugar con la selección pero no no van a tener al menos partidos de liga normalmente lo que vamos a tratar de hacer en el primer partido de vuelta es los que fueron con selecciones tratar de descansarlos sobre todo los que jugaron porque hay algunos que viajan pero no juegan eso no es tan grave pero si juegan los dos partidos está bueno tampoco matarlos Santuque está adelantado bastante adelantado o sea literalmente está parado al lado del arqueo y sí y en 20 minutos todo sigue 0 a 0 vamos a animar estamos jugando un poquitín mejor bueno no estamos teniendo la pelota pero las llegadas han sido nuestras Abde que la tiene pelea ahí no sé quién es Petkovic es el que pelea Casas toca para Maizhou Abde Abde que se viene Abde que toca con Le Penant Van Duyben García Jankoto que corta muy bien Valencia toca atrás con Jenner que abre para Petkovic se quiere mandar por izquierda y la pierde pero ¿a dónde vas Petkovic? ¿a dónde vas? Buscovic Casas Buscovic Le Penant Van Duyben pelota larga Bosque corta bien Jenner que va a salir por favor muchachos no tengamos uno de esos partidos donde siempre se la damos al River que gana y pelea ¡Gana! ¡Ay, ay, 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 ay! Giorgio es bravísimo Giorgio lo amo lo amo a Giorgio ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo la peleó ahí solo contra los dos centrales? El Ajax está ganando y no se alcanza 17 a mitad de temporada exactamente a mitad de temporada estamos empatados en puntos con el Ajax bueno vamos a vamos por la venganza y vamos también a cerrar los puños salir de ahí y hacerlo salir de ahí y hacerlo salir de ahí y hacerlo confío en ti vamos también metemos un Animar apenas arranca el segundo tiempo el centro que viene sacan top Maizhu que llega toca con Lepenant Lepenant Krastev que marca Lepenant Felipiño buen nombre Deer Felipiño bueno sale el PSB uy, linda pelota para Abde que se viene define ancho nada, nada, nada por aquí nada, nada, nada por allá el partido que sigue 0 a 0 en 50 muy, muy parejo me gustaría ganar pero tampoco me quiero volver loco yendo al ataque porque bueno puede pagar caro Lavrovich Maizhu Buscovic que saca largo Sander Bosque gana Petkovic va con Krastev pero muchachos por favor Krastev está cansado me parece que viene por ahí va a ir Valencia al medio y va a entrar a Comach primer cambio Casas Lavrovich que saca largo a cualquier lado Antov que la baja toca con Santu Santu que bueno polémico pase para atrás para Jenner Ivanov Antov Antov 14 toca para el 15 Ivanov Antov presiona el PSB y en el que la tiene no nos quieren nos marcan acá los dos del medio Antov y Ancouto que la cambia de frente para Petkovic buen cambio de frente pasa Sander el ataque se viene el 3 toca al medio para Petkovic buena jugada se viene Giorgio 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 que no puede definir el ángulo estaba cerrado el arquero salió bien y hay tiro de esquina para el Dembos se viene Alfonso con el centro no se viene o sea se venía pero no se vino va a salir Alfonso a pesar de estar jugando bien entrar Simons que no adentro Simons Giancouto no da más tampoco está jugando muy bien que digamos contra Upash último cambio pedimos más ay 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 0 a 0 merecemos ganar merecemos la victoria Giorgio tuvo 2 no pudo definir David Neres que la peina pero claro atrás de él si sos el 1 y la peinas no le va a llegar a nadie todos atrás ellos salvo los 2 de arriba Akomach Upash Akomach se escapa muy bien de la marca se viene Akomach vente para Petkovic Petkovic ay no por favor no no Petkovic querido Petkovic querido pero sacame el cartel siempre lo mismo juego del demonio no sé qué pasó pero tiene Labrovich Dios mío pelota ay que mal que mal oh Sander cortó está bien muy sabes ¿sabes qué? Banco se arroja Banco se arroja porque estábamos mal parados nos estaban ganando en la espalda Banco esa roja la Banco no tengo miedo de decirlo vamos a a poner a Antop ok vamos a tirar a Akomach a la mitad de la cancha Petkovic también y vamos a una 3-4-1-1 y vamos a perder tiempo el resto lo vamos a dejar igual no me quiero meter a RAR pues ¿sabes qué? estamos mal parados y se iba mano a mano y lo bajó me parece una gran expulsión derrotazo Akomach que la tiene falta de DIR ¿se va a ir expulsado también? ¿se va a ir expulsado también señor? ¿se va a expulsado DIR? se picó el partido sobre el final y esto quiere decir que vamos a ir al ataque entonces vamos a ir al ataque vamos a ir al ataque no vamos a perder tiempo con la 3-4-1-1 quedan 2 minutos a ver si lo podemos ganar la respuesta es no un expulsado por lado cero goles por lado hay empate un punto para cada uno empatamos con el PCB decimos un poquito más el Ajax le ganó el Jeren Bin de visitante termina la primera ronda no apelar termina la primera ronda con empate en puntos entre el Dembosch y el Ajax estamos en la pelea y la próxima vez que nos veamos la verdad estos partidos no me no me dan ganas de mostrar vamos a volver para acá está el Ajax este partido sí acá está el Utrecht Vitesse por ahí hacemos Vitesse y 1 y después hacemos lo que pasa es que esta Lajax está muy cerca vamos a volver en marzo seguro chicos vamos a tener bastantes partidos son 7 pero de estos no digo que vayamos a ganar todos pero no me no me genera nada mostrar uno de estos así que vamos a pasar hasta marzo vamos a adelantar la temporada gracias por estar ahí les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.